¡Hola! ¡Ocupado! Perdona, ¿te queda mucho? Pues... no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? A ver, es que tengo algo deprisa. Pues busca otro fotomatón. ¿Cómo? Es que es el único que hay en toda la zona. Mira, déjame entrar que solo un momento y puedes quedarte ahí el rato que tú quieras. ¿Hola? ¿Quieres entrar? Sí, gracias. Pues entra. No, no, no. A ver, primero tendrás que salir tú. No, no voy a salir. No, ¿cómo que no? Madre mía, esto es de loco. Mi padre siempre me animaba y me decía, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Yo estaba nervioso, la verdad. ¿Se me oye bien? Está perfecto. Lo estás haciendo muy bien. Gracias. Me llamo Javier Sánchez y soy enólogo en la ruta Ribera del Guadiana. Aquí es donde hemos elaborado el que ha sido premiado como el mejor vino del año y los que posiblemente sean los mejores vinos de todos los tiempos. ¿Se da cuenta lo difícil que es entrar en contacto con algo? Eh, eh, se da cuenta con la esquina de una calle. Demasiados colores, las luces reflejándose en la superficie mojada y cringosa del pavimento. Con el amor, con el llanto, con el vómito, con la rabia de que las chicas bonitas ya no sean tan bonitas, con ganar dinero con tu cuerpo, lo cual es un acto de amor. Y puedo demostrarlo, con aullar, porque si está vivo, con Dios, con Dios, que es un maricón negro, que se defina las cejas y usa kimono. La gente está como loca con San Valentín, todo el mundo comprando chorradas. Ciéntrate, Luis, que hemos venido por el colchón. Pues este es demasiado duro. ¿Este es viscolástico? ¿Visco qué? Un material. ¿Pero por qué es tan complicado? Es solo un colchón. Pues porque ni tú ni yo dormimos bien, cariño. No descansamos. Y además, es una compra importante. Y cara. Que no estamos para despilfarrar. Pues compramos el que sea y si no nos gusta, lo traemos de vuelta. Y aquí te lo cambian todos sin rechistar. Deberías tomarte algo en serio por una vez. Si yo sé cuál es el problema. El problema es que tú duermes de lado. ¿Qué? Que yo no duermo bien porque tú duermes de lado. ¿Qué hago aquí con esta vestimenta ridícula? Mendigando a rústicos y charlatanes. Unos votos que carecen de valor. Sí, ya sé que es la costumbre, venenio. No dudo de tu buena fe. Pero no os dais cuenta de que, permitiéndoles nombrar tribunos con poder para oponerse a los decretos consulares, les habéis proporcionado un arma que un día lamentaréis. Despertad de esa mansedumbre peligrosa. No sois gentes instruidas. ¿Qué hacéis entonces dejándoles sentarse a vuestro lado? ¡Sois plebeyos! Si ellos son senadores. No son ellos los que se elevan. No, porque la ignorancia es impotente. Sois vosotros los que descendéis hasta una letrina apestosa. Apestosa. Es que el motor no escuchará. »